Bueno, señores, les contamos que hay todo este tema que ha rondado en las redes sociales bastante susceptible, la verdad. Hemos estado todos en cadenas de oración porque ayer les contamos justamente aquí que el hijo de Edén Muñoz, el pequeño Matías, se encuentra en terapia intensiva. Hoy por la mañana el cantante compartió un muy, muy conmovido mensaje. El cantante dijo que han sido días muy difíciles y de angustia, más el diagnóstico de Matías es grave, pero está estable, gracias a Dios, y con una evolución lenta, pero muy favorable. También comentó que Mati ha recibido toda la atención por parte de los médicos, el cariño de su mamá Paola y su hermano, quien habla con él por videollamada. Sí, justamente estamos ilustrando en pantalla, ahí pueden ver la imagen que anda circulando en redes porque para finalizar dijo que no suele pedir ayuda, pero esta vez al borde del colapso y en un acto de humildad decidió pedir ayuda porque sintió que necesitaba ese empujoncito de fe. Sí, han sido varios los artistas que se han unido en oración por Matías y lo han externado a través de las plataformas digitales, y bueno, esta imagen que circula en redes sociales, que hacemos una invitación a toda la gente que también, bueno, si lo puede poner a través de las redes, con esa oracióncita que vaya desde el corazón, eso va a ir directamente hasta donde está Matías, y bueno, la fe, la esperanza y la buena vibra siempre son bienvenidas cuando tenemos esta situación de salud. Y más que es un bebecito, y justamente recordemos que hace unos días estaba él comentando que estaba muy feliz después de ser papá y todo esto. Ahora imagínese usted qué es lo que está sintiendo que su nuevo bebé, o sea, su bebé, está mal. Pero ¿sabes qué? Estas son historias que se cuentan cuando ya el bebé esté grande. Entonces son historias de superación bien bonitas. Eres un milagro, mi hijo, así le va a decir, usted es un milagro y le vas a hacer una canción, te lo he puesto. Te lo he puesto.